Me sorprenden las heridas Ya no puedo ni siquiera respirar Te llevaste todo de mi vida Menos las ganas de recapacitar Porque será que te sigo amando Tú no mereces que alguien te ame tanto Dime que fallé para sufrir tanto amor Yo necesito una mujer que me enamore día a día Con su sonrisa, su tristeza, su mirada enloquecida Yo necesito una mujer que me respete Y que se juegue como lo hice yo contigo ¡Gracias! 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 Dime que fallé para sufrir tanto amor Yo necesito una mujer que me enamore día a día Con su sonrisa, su tristeza, su mirada enloquecida Yo necesito una mujer que me respete y que se juegue como lo hice yo contigo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo necesito una mujer que me respete y que se juegue como lo hice yo contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!